Nos quedamos en ese vuelo internacional que andamos recorriendo siempre los domingos para ahí mismo nos quedamos en Chiclayo, Perú, para escuchar una historia de otra mujer que conozco, conocemos su historia tan fuerte, primero de salud personal con esa artrosis que vivía y después su esposo con un problema tan tan fuerte de cáncer de próstata que llegó a tener 35 radioterapias y como ella se da la oportunidad por la parte de salud, pero ve todo el paquete completo que ofrece Inmunotech e encuentra este océano azul de oportunidades y bendiciones que tiene Inmunotech y empieza a desarrollarlo. Ella es licenciada en Administración de Empresas y también se ganó el viaje pasado a Xcaret doble que fue pagado, va con todo, sin duda se lo gana también en esta ocasión. También estuvo en la convención 2019 en México, apertura de Perú, otro ejemplo de que Inmunotech une familias, ya son 14 miembros de su familia que están en el proyecto, unidos desarrollando el proyecto. Una gran inspiración esta mujer que está haciendo una historia maravillosa. Su patrocinador ascendente es el nuevo platino que recalificó este mes, platino Aliro Morales. Un aplauso Aliro porque recalificó fuertemente nuevamente como como platino Raúl Tufik, platino principal, el platino más joven de Inmunotech a nivel mundial, 25 años. Ascendente la doctora Soraya Aguiar de República Dominicana, ascendente los platinos Bricia y Ángelo Licari. Para mí es un gran honor presentar desde Chiclayo, Perú, nueva diamante ejecutivo, Narumi Yajiro. ¡Narumi, bienvenida! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás? Felicitaciones, la fiesta en grande en el chat. ¿Cómo está? Abre tu micrófono, por favor. Bienvenida, bienvenida y compártenos. ¡Adelante, Narumi! Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones, Diego, para ti también. La verdad, realmente emocionada porque cuando iniciamos este proyecto, yo no sabía nada de redes. Para mí era un mundo nuevo, empezando por ahí. Cuando a mí me hablaron de Inmunocal, yo pensé, voy a probar, no pierdo nada porque estaba pasando por un reto de salud, como conté en alguna oportunidad también. Gracias a Inmunocal he recuperado seis años de mi vida. Y digo que he recuperado seis años de mi vida porque hace seis años tuve que dejar de hacer deporte, dejar de hacer mi rutina. He sido deportista toda mi vida. Tuve que dejar el tenis, que es el deporte que amo y hoy he vuelto a las canchas. Estoy haciendo mi vida casi normal, ¿no? Y digo casi normal, no porque no la pueda hacer, sino porque ahora la pandemia es la que nos retiene, pero es una alegría poder prácticamente vivir sin dolor, ¿no? Vivir nuevamente como antes de todo lo que viví, que para mí ahora es un mal recuerdo y que espero que muchas personas ayudadas por Inmunocal puedan superar la situación que yo he vivido. Impresionante historia tu testimonio, el compartir cómo elevar el glutatión, el glutatión dentro de tantas funciones ayuda a generar desinflamación. En las células disminuyendo la inflamación celular y tantos beneficios que ahora tú vives ese bienestar. ¿Nos puedes compartir también el testimonio de tu esposo? Esa bendición también extra que ha reconfirmado que Dios nos trajo con una misión superior de ir por más personas en esa cadena de favores que es este proyecto de ir a rescatar más y más familias en todo lo que tenemos la oportunidad de ayudar en salud, en salud, en prosperidad y transformación. Felicidad. Háblanos del testimonio, por favor, primero de tu esposo. Bueno, doctor, nosotros yo empecé, empezamos este proyecto y en el mes de octubre que se aperturó Perú ya estábamos consumiendo el producto meses antes y como yo digo, creo que el señor nos puso por delante este Inmunocal y este proyecto para luego permitir la prueba, ¿no? Porque se aperturó Perú en octubre y el 15 de noviembre a mi esposo lo diagnostican con cáncer de próstata. Lo operan en enero del 2020 y le encuentran un cáncer en estadio 4. Entonces, para nosotros fue realmente impactante la noticia, pero en cuanto a él le diagnostican el cáncer, yo le dije, bueno, tenemos una tabla, una tabla de dosificación que dice que tienes que tomar 6 sobres diarios, así que desde hoy inicias y gracias a Dios elevar los niveles de glutatión en su organismo lo ayudó primero a que después de su recuperación sea bastante rápida, tanto así que los doctores se admiraron de que en tan poco tiempo él se sintiera también después de su operación. Y luego, cuando ya él tiene que iniciar las 35 radioterapias, pasaron algunos meses porque debido a que era un NIC 4, el doctor pensó, el médico pensó que iba a necesitar las radioterapias como 48, en casi menos de un mes de un mes de la operación, entonces fuimos a Lima a sus exámenes, a su control, y lo encontraron tan bien que le corrieron el periodo del inicio de las radioterapias hasta el mes de julio. Entonces, eso le permitió estar un poco más fuerte incluso, y cuando empiezan las radioterapias, el radiólogo le dice, bueno, Fernando, mira, a lo mejor en la sexta, séptima radioterapia vas a tener efectos, se te va a disminuir el sistema inmunológicos, vas a sentir algunas molestias, de repente dolor de cabeza, náuseas, en algunas personas incluso hasta fiebre, así que cualquier cosa que pase, llámame para decirte qué cosa tienes que hacer. Gracias a Dios, Fernando no tuvo necesidad de llamar al médico nunca. Entonces, en su última radioterapia, ya después de la última radioterapia con el médico reunidos, le dijo, Fernando, ya no nos hemos visto, ¿no? 35 sesiones y recién nos vemos hoy. Entonces, Fernando le explicó que no había habido necesidad, y ahí es donde yo al médico le dije, doctor, bueno, es que él ha estado tomando inmunocal, y el doctor le dice, ¿qué es inmunocal? Digo, cisteína, doctor, cisteína bioactiva. Entonces, el doctor, claro, médico profesional, dice, ah, eso eleva los niveles de glutatión, eso es lo que te ha ayudado a que tu sistema inmunológico esté fuerte. Guau, él mismo conoció, qué bendición. Entonces, ha sido una bendición, hoy día mismo ha ido Fernando viendo sus controles, está muy bien, aparentemente no hay cáncer, por lo menos en sus evaluaciones, incluso su PSA está en menos de 0.04, o algo así. Guau, qué bendición, qué bendición. Y es realmente una alegría, y se lo agradecemos primero a Dios, porque la prueba estuvo, pero nos dio los medios para poderlo superar. Y así como eso, doctor, N, N, como decimos aquí en Perú, N testimonios en mi familia y también en las personas de mi organización. Bueno, y de mi familia, mi madre de 90 años salió positiva con COVID y sin efectos de ninguna clase, tomando su inmunocal. Ella tomaba inmunocal ya hacía un año antes de salir positiva. Por supuesto, nosotros preocupados por ella, con 90 años, pero gracias a Dios elevamos la dosificación y después de siete días se le volvió a sacar una prueba nueva y salió negativo. Narumi, yo tengo conocimiento que esto elevó la certeza tuya y de tu familia, de tu equipo, con la gente que los conocía, empezaron a multiplicarse los testimonios muy fuertes de salud en la organización. Eso trajo también el crecimiento de tu negocio y esto sigue creciendo, sigue creciendo aún en este tiempo de pandemia. Esto ha aumentado más los testimonios por la cantidad de testimonios al elevar los niveles de glutación. Y esto verdaderamente se ha convertido en una misión familiar, un proyecto maravilloso. ¿Qué nos puedes compartir sobre lo que ha sido la oportunidad de negocio al estar desde casa generando tantos ingresos y ayudando a tu equipo a generar ingresos y cambiar sus vidas en sus finanzas? Y tu cheque más grande como diamante en Imunotec. Yo sé que el día 12 viene el cheque nuevo de diamante ejecutivo, pero el cheque de diamante más grande que ha recibido en la moneda de soles de Perú y equivalente a dólares, ¿cuánto ha sido? El cheque más grande, doctor, fue de 27 mil soles, que yo creo que puede ser algo de casi 8 mil dólares también. Bien, sí. Impresionante, un aplauso, un aplauso también, 8 mil dólares como diamante. Bueno, pues prepárate porque esas cifras van a cambiar, van a subir, qué bendición. Y también el multiplicarse en tu equipo. Platícanos cómo te sientes ver esos cambios. Ya ahora de salud, por supuesto, la bendición ya nos platicaste. Pero ver en tu equipo también generando ingresos y aún desde casa. Bueno, doctor, yo le digo que, como dijo Diego, aquí uno aprende a ya no pensar en uno mismo. Creo que al principio uno puede empezar pensando en su salud, pensando en el dinero que puede empezar a ganar porque se necesita, etc. Pero llega un momento en que en realidad nos sentimos tan comprometidos con los sueños de las personas que están en nuestra organización, con sus sueños tanto de mejora en su calidad de vida como en sus finanzas, que es solamente volcarnos a nuestro equipo y ayudarlos a que ellos también logren sus sueños, trabajar con ellos y para ellos, ¿no? Y lo otro, el crecimiento personal, los nuevos rangos llegan por añadidura. Así que eso es lo maravilloso de este proyecto, es que uno aprende también a ser mejor persona aquí. Yo le digo, como empresaria, mi hermano y yo somos dueños de una empresa tradicional, familiar, y siempre era pensar en nuestro negocio, nuestros trabajadores, pero hasta ahí. Hoy en día tenemos una familia inmensa porque ya somos muchos dentro del equipo y además familia inmensa porque vemos esos valores que nos van también los líderes que nos van también mostrando los líderes que han hecho el camino antes y nos lleva precisamente a hacer y a vivir de la misma manera cara a nuestros equipos, ¿no? Impresionante, Narumi, qué bella historia y de verdad confirmo lo que me dicen tus patrocinadores, Aliro, Ruth, Raúl Tufik y toda otra unidad ascendente. Sin duda, doctor, vamos a ver como platino principal a Narumi. Ella tiene todo para hacerlo, está convencida de la oportunidad, de la misión, y como su corazón está enfocado en servir, en ayudar, por supuesto, eso no falla de multiplicar y seguir creciendo el proyecto al máximo. Yo quiero, por favor, Narumi, a continuación, nos compartas un mensaje para las personas nuevas, para las personas que están llegando por primera vez, que están conociendo este proyecto. Tú ahora que tienes la certeza que Inmunotech funciona, que es un proyecto serio, de alto nivel, con todas las noticias que pronto se abrirán otros países más, ya viene la apertura. En cualquier momento nos confirman Portugal, Francia, Italia, Alemania, y claro que hay más países en la lista de Latinoamérica, después de Asia. Inmunotech viene lo mejor, no hay duda que viene lo mejor. ¿Qué mensaje les das también a los asociados que ya dijeron si Inmunotech a los plata y a los oro para que vayan por su diamante, su diamante ejecutivo y su platino? Sabiendo que cuando llega a uno a diamante ejecutivo y platino, hay premios extras, había una cena presencial antes de la pandemia, que el líder elegía el lugar, un lugar bellísimo con sus equipos, con su familia, y ahorita por la pandemia, hay un regalo, se hace la celebración virtual. Estamos participando de varias celebraciones virtuales, pero hay un regalo especial que hace la empresa de compensación, que todos están felices con ese regalo. El mensaje final para esas personas que necesito que escuchen de tu corazón este mensaje de convicción y de certeza para esas personas. Adelante, Narumi. Bueno, para ti que hoy eres una persona que estás escuchando, a lo mejor todavía no eres parte de Inmunotech, anímate a probar el producto. Empieza por ahí, así empezamos muchísimas personas. Y viendo los resultados, yo estoy segura que tú vas a poder compartirlo, porque cuando uno siente los beneficios de Inmunocal, recomendarlo se nos hace fácil. Para las personas que ya están en Inmunotech, que han empezado, que son nuevos asociados, yo les invito a que aprendan a escuchar todo lo que los, los que hemos caminado un poquito, les podamos compartir. ¿Por qué? Porque aquí en Inmunotech, a diferencia de otros negocios, de los negocios tradicionales, a nosotros nos interesa compartir lo que hemos, lo que conocemos y lo que nos ha resultado, compartirlo con ustedes, para que ustedes también puedan tener los resultados. Hoy justo les decía a mi equipo, cuando teníamos un conversatorio antes de entrar a esta reunión, yo les decía, en un negocio tradicional, muchas veces nosotros nos callamos quiénes son nuestros proveedores, nos callamos quiénes son las personas que nos diseñan nuestros locales, etc. Aquí no, aquí nosotros al contrario, queremos contarlo todo, queremos compartirlo todo, queremos decirles a ustedes qué hacer, y si pudiéramos hacerlo por ustedes, lo haríamos por ustedes también, porque aquí nos interesa que todos estén bien, que todos disfruten, que todos vivan lo que nosotros estamos viviendo hoy. Y para los platas, oros, diamantes, para todos ustedes, nada, hay que seguir trabajando, hay que seguir enfocados, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir mirando a estos platinos, platinos principales, que son los que nos van marcando el camino, porque si nosotros hacemos y seguimos sus consejos, somos enseñables, seguramente el cielo es el límite. ¡Wow! ¡Qué cierre tan poderoso! Narumi, qué bellas palabras, de verdad, de gran inspiración, de gran poder, de verdad, te mando un fuerte abrazo, Narumi, saludos a todos, a tu familia, a todo tu equipo, y por supuesto, esperamos vernos muy pronto, y que sigan los éxitos y las bendiciones. Muy buenas noches, y felicidades, nueva diamante ejecutivo de Inmunotech, Narumi Yajiro. Felicidades, buenas noches. Gracias, doctor, bendiciones también.